...Cartagena es una ciudad histórica... ...en su corazón, las casas del rey... ...un local del siglo XVI remodelado y adaptado... ...para que disfrutes con la mejor compañía... ...en el mejor ambiente... ...además te ofrecemos también... ...la gastronomía de tu ciudad... ...Las Casas del Rey... ...Calle Intendencia número 8... ...te esperamos.